Esta canción a mi me gusta mucho Porque compagina con mis sentimientos ¿Qué dice? ¡Ahí! ¡Hombre! ¡Pero que soy yo! ¡Aquí la acogida! ¡Es como el yo! ¡Uy! ¡Los hombres! ¡Pero que vivamos! ¡Uy! ¡Ahí! Como no la tengo escrita Como no la tengo escrita Les voy a contar señores A contar en mi biografía Desde niño hasta esta parte Soy hijo de gente pobre Honrado y trabajadores Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Soy hijo de gente pobre Honrado y trabajadores Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Y después salí a robar tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal Después salí a robar tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal No tengo plata Pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir ¡Oh! No tengo plata Pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir Que ya cambió mi modo de vivir No tengo plata Pero menos mal No tengo planta pero menos maquilla Cambio mi modo de vivir que ya Cambio mi modo de vivir no tengo planta pero menos maquilla Mi hija Uy 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 Vivión Tremble Veo Cariño de Tierra Oye James Y a casita Vamos casilla ¡ Castle bueno! ¡Oye, Jailo! ¡Oye, Jailo! ¡Ay! Yo recuerdo que mi madre, yo recuerdo que mi madre Cuando yo estaba pequeño, con esos trajecitos viejos, me hacían mis pantaloncitos Yo recuerdo que mi madre, cuando yo estaba pequeño, con esos trajecitos viejos, me hacían mis pantaloncitos Uniendo con su deber, pasándome el estormento, y así me fue levantando, hasta que fue un hombrecito Cumpliendo con su deber, pasándome el estormento, y así me fue levantando, hasta que fue un hombrecito Y así es la vida, ¿y qué vamos a hacer? Luchar y ser de mi buen corazón Y así es la vida, ¿y qué vamos a hacer? Luchar y ser de mi buen corazón No se imaginan hoy lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy No se imaginan hoy lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy ¡Muchas gracias a todos mis seguidores! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos!